Saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín. En temporadas de lluvias abundantes y de frío intenso, es normal que los nutrientes se disperse, pero trabajaremos en ello de inmediato. Vamos a determinar cuál es la condición del suelo. Si tiene bajo contenido en nutrientes, la planta mostrará su deficiencia. Pero si dependientemente de ello le hacemos este purín, la planta tomará los nutrientes que necesita para alistarse para la primavera y florecer. Sabemos que las cáscaras de plátano aportan una gran cantidad de potasio a nuestras plantas. Este es uno de los más delicados abonos para las plantas. Las cáscaras de plátano o banana, como le llames en tu país, son una fuente natural de potasio. El potasio favorece la formación de las flores. Si el terreno está correcto, la planta tiene la forma indicada para florecer. Pero si tiene hojas amarillentas, es porque le falta este nutriente. ¿Para qué lo utilizamos? Los plátanos o bananas son muy ricos en potasio, un nutriente indispensable para el correcto desarrollo de las flores. Se utiliza una temporada previa a la primavera o la etapa de floración de la planta. Esto hará que se engruesen los cojoyos para el desarrollo saludable de la misma y la sanación del terreno. ¿Cuándo debemos aplicarlo? La planta entrará en proceso de formación de sus ramas o flores. Esto es aproximadamente entre a finales de invierno y principios de primavera. Este es uno de los sabores naturales más importante que debe aplicarse con cuidado. El exceso del mismo podría quemar las raíces de la planta. Así se hace el purín de plátano de una manera muy sencilla. Lo haremos de la siguiente forma. Vamos a introducir en un galón de agua de riego, preferiblemente desclorificada o de lluvia. Al mismo le vamos a echar las cáscaras de banana ya picadas. La taparemos y le haremos un agujero a la tapa por donde va a evaporar los gases. Esto es importante a la hora de realizar estos compuestos. La mezcla debe reposar en una zona oscura por tres o cuatro días para que libere de las cáscaras el nutriente para las plantas. Si se llegara a ver moho negro ya no sirve. Una vez obtenido el purín, diluirlo en un cubo de agua de riego. Ya sabes que es agua desclorificada o agua de lluvia. La cantidad aproximadamente del cubo es de 50 galones. Utilizada para regar el tronco de tus plantas, las que están en el jardín directamente o las que están en macetas. Pero recuerda, no debes regar una sola planta en demasía, sino que calcula la porción para cada una de ellas. No somos expertos, nos hacemos sabios en la experiencia directa. Observa tu planta al día siguiente, ve que todo ande bien con ella. También debes recordar no abonar en la tarde, nunca debes hacer eso, ya que podrías quemar las raíces de tus plantas. Este purín se puede realizar cada 20 días hasta finales de invierno. Serían aproximadamente tres suministros de este abono durante todo el invierno. También podemos cortarles en pequeños trozos las cáscaras de banana y enterrarla en las macetas de las plantas una vez al mes. Así liberarán el magnesio, el potasio y los demás minerales, pero lo harán en pequeñas porciones, bien enterradas en las macetas o la tierra. No queremos llamar hormigas. No solo le añadiremos potasio a nuestras plantas para que formen saludablemente sus ramas y flores, mientras esperamos la primavera, sino que también le vamos a añadir un poco de fósforo para los meses siguientes. Así que haremos otro purín. Espero que les haya gustado este sencillo video de purín de potasio. ¿Verdad que es fácil? No dejes de hacerlo. Observarás las ventajas que vas a obtener de esta infusión. Gracias por ver y compartir el video del canal Mi Diario del Jardín. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.